El azaí, maravilloso fruto proveniente de las palmas silvestres del género euterpe. Con un contenido de hasta 10 veces más de antioxidantes que frutos como la uva, el arándano o la frutilla, vitaminas A, B, C y ácidos grasos, omega-3, C y 9, el azaí es considerado como un superalimento por los expertos en nutrición. En Bolivia, el azaí es extraído de la palmera euterpe en su especie precatoria y se distribuye desde el norte del departamento de Santa Cruz hasta el departamento de Pando, siguiendo los bosques amazónicos orientales del Beni. La Comunidad Porvenir, ubicada en el área de influencia del Parque Nacional Noelquen Mercado, a 666 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, forma parte del territorio indígena originario campesino del Bajo Paraguá y está rodeada con una considerable cantidad de palmeras euterpe precatorias, con apenas 600 habitantes agrupados en 120 familias pertenecientes al pueblo chiquitano y guarazúe. La extracción de palmito de las palmeras de azaí fue su actividad primaria desde la década de los 70 hasta comienzos del siglo XXI. Después de unos 10 años, nosotros estuvimos sin trabajo. La gente empezó a emigrar a San Ignacio, Santa Cruz y otro pueblo a buscar puente de trabajo. La idea de trabajar con el azaí no llegó sino hasta el año 2010. La Comunidad decidió crear su propia planta de procesamiento de pulpa de azaí. Aquí no había nada que inventen esto de la planta, era monte. Ahí nos reunimos y empezamos a trabajar. Por venir necesitaba de una actividad comercial, una actividad económica que viabilizase la comunidad. De nuestro lado, necesitábamos de un suministrador confiable de materia prima. Unimos fuerzas. Natura ingresó, ayudando a poner la planta de pulpa a la comunidad de porvenir. Haciendo entrenamiento, haciendo certificaciones y principalmente garantizando el mercado con un precio justo. Ya cuando empezamos a trabajar el tema de azaí, muchas familias empezaron a volver por la fuente de trabajo que hay en el pueblo. El plan de manejo que tenemos acá en la zona de porvenir, corresponde a un área totalmente silvestre. Lo cual da un plus con respecto a las otras especies que se aprovechan de azaí. Nosotros hemos inventado una forma de cosecha, que es bien segura, es práctica. Y es bien segura, ¿por qué? Porque en seis años no hemos tenido ni un accidente nosotros. Un cosechador hábil es capaz de escalar la palmera en menos de dos minutos. Un corte fino asegura que la palmera volverá a dar frutos al año siguiente. El racimo es descendido cuidadosamente y colocado sobre una carpa de hule para evitar la contaminación de la fruta. El cosechador baja de la planta y comienza con el proceso de despicado, donde separa la fruta del racimo. Todo el proceso es 100% orgánico y sustentable y, lo más importante, no genera ningún desperdicio en el bosque. Un cosechador promedio entrega cerca de 100 kilogramos de fruta de planta por día, generando 200 bolivianos de ingreso para su familia. A la luz del alba y con la luna aún presente, comienza el movimiento en la planta despulpadora de azaí en la comunidad. Antes no había trabajo para la señora, ¿no? Ahora, gracias al azaí y todo eso, tenemos el trabajo tanto para mujeres como para varones y están aquí en sus casas con sus hijos todo el tiempo, ¿no? En el año 2010, cuando empezamos a trabajar, logramos producir alrededor de unas 45 toneladas de pulpa. Ya para el 2015 llegamos a las 53 toneladas y este año estamos superando ya o cercano a las 100 toneladas de pulpa de azaí. El camión llega cada dos semanas a la comunidad y se carga con canastillos llenos de bolsas con pulpa de azaí. Y así comienza su travesía, en la que recorre 660 kilómetros hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la capital cruceña, está Natur SRL. En Natur nosotros leofilizamos pulpa proveniente de la comunidad indígena al provenir. Nos llegan aproximadamente entre 7 u 8 toneladas de azaí dos veces por mes. Hay hoy en el mundo como 10, tal vez 12 países que detienen la tecnología para ser los equipos de heliofilización. Y hoy Bolivia es uno de esos 12 países. Todos los equipos fueron hechos en Bolivia con mano de obra boliviana. El proceso de heliofilización es un proceso de secado en frío. Dentro de la estufa se congela la pulpa de azaí. Una vez congelada le damos calor y el agua que está congelada pasa a ser vapor por medio de la sublimación. Esto nos garantiza que solamente extraigamos el agua de la pulpa, manteniendo todas sus propiedades nutricionales intactas. Natur hoy exporta para 25 países, más de 45 clientes y nuestro principal mercado es Inglaterra, Reino Unido. Durante estos 6 años de trabajo se han logrado ya muchos éxitos. Ahorita más que todo, para el tema del azaí, ya es una planta para nosotros, la llamamos sagrada, porque no la podemos, no la tumbamos. Anteriormente ya se tumbaba y ahorita nadie se anima a meterle hacha a una planta. Además, como control y monitoreo, desde el 2012 se instalaron una serie de parcelas permanentes de regeneración natural, las cuales nos indican el grado de impacto que está generando la actividad de la cosecha del fruto de azaí en el bosque. El trabajo del azaí ha vuelto a unir a las familias del porvenir. Es un trabajo que uno está con la familia todo el tiempo, no como antes que uno se iba por allá, a los cerraderos, al monte, un mes, dos meses sin la familia. Y este es un trabajo que todos los días uno está con la familia. También en el plano económico, el azaí ha logrado un impacto altamente positivo. Mucha gente ha vuelto otra vez a la comunidad del porvenir y ahorita la calidad de vida es mucho mejor porque tenemos, la gente se ha ido comprando sus equipos, sus electrodomésticos, todo el mundo tiene sus cocinitas, sus motos, en la casa la gente ya vive mejor. Sin duda alguna, el azaí ha sido una bendición para la comunidad del porvenir, que con mucho esfuerzo ha logrado implementar un exitoso modelo de negocio, único en Bolivia, que garantiza mejores días para sus familias, quienes tienen la confianza que lo mejor aún está por venir. Gracias por ver el video.